Hola amigos de Madera Reclamada, soy Raúl, bueno, sé que hace un tiempito que no pongo video. Como les había contado en un video hace no mucho, estoy rearmando, haciendo mi taller que no tenía, bueno, y distintas cosas, entonces estoy un poco en ello también como acabamos de llegar, de una mudanza internacional, de España a Chile y todo eso. Con la familia, pues bueno, nos hemos tomado un tiempo para vacacionar, para pasear, para, bueno, cosas de estas, ¿no? Bueno, les voy a mostrar un poquito, acá estamos armando el taller, esperen que voy a cambiar la cámara. Bueno, acá está un poco el asunto, estoy armando, bueno, conseguí estos troncos, que son de unas pocas que hicieron para pasar cables de alta tensión de luz aquí cerca. Entonces, bueno, con estos troncos voy a hacer como una terraza, aquí adelante de lo que va a ser el taller, que bueno, este adentro sigue un poco igual, pero cerré la puerta que tenía original, abrí una nueva puerta que va a ir aquí, me falta hacer la parte del piso, arreglar un poco allí que tengo un entuerto de tubería, calentador de gas, todas esas cosas que algunas van a volar y otras van a reorganizar. Terminar la parte del techo, que también va a ir con placas transparentes, que ya las conseguí. Bueno, he estado consiguiendo maderas de todo tipo, reutilizadas, ¿verdad? Estos son maderas de una estructura que alguien desarmó por ahí, ahí tengo un marco de ventana antiguo que también en algún lado utilizaré. Bueno, también todo esto de los troncos, vamos a hacer cosas interesantes. Les voy a mostrar en un video, por ejemplo, cómo hago este tipo de uniones en los troncos. Muy simple, muy fácil. Eso que ven ahí, está entrando la unión, más o menos unos 5 centímetros, y lo hago muy simple con el taladro y una sierra de copas. Ya les voy a mostrar en un video. Bueno, luego he tenido que comprar algunos materiales, porque también tengo que construir una leñera aquí, ¿verdad? Porque antiguamente esto era leñera, entonces en algún lado tendré que comprar la leña, ahí ven que tengo unas planchas de plywood terciado, contrachapado, como le llamen. Y he comprado también algunos palos de pino, ¿verdad? Para algunas partes de la estructura, y bueno, y las chapas translúcidas que voy a usar para arreglarlo del techo. Así que, bueno, en eso ando. Y igualmente la semana que viene se viene un video donde voy a mostrar cómo hacer una zapatera con restos de terciado. Y también les voy a mostrar el video de cómo hago ese tipo de uniones, así con ramas rústicas. ¿Verdad? Esto, todo el pedazo adelante va a estar hecho con ramas, ahí va otra rama encima. También estoy haciendo, bueno, como calados aquí. Esto lo hago directamente con la motosierra, ¿verdad? Que saco una parte, así. Que también se puede hacer con la sierra, sí, pero bueno, como estoy trabajando en altura, y estoy, ¿eh? Lo hago con la motosierra. Aquí apoya el otro tronco, entonces, y tiene, claro, ya no se va para los lados porque quedan estos espacios, ¿verdad? Este, es difícil nivelar y darle con las alturas cuando construimos así. Aperta, aquí me interesa, por ejemplo, que la parte del piso quede nivelado, porque la idea de esta terraza es que yo pueda trabajar afuera también, voy a tener un mesón por ahí, ¿verdad? La idea es que cuando esté terminada, en esta zona de ahí voy a tener un mesón para poder trabajar afuera, por ejemplo, en cosas como el lijado y todo eso, y no tanto adentro hasta que pueda tener un sistema de aspiración decente que es a lo que apunto también. La idea es ir tecnificando a poco con cosas de bajo costo hechas por mí y sin tanto glamour, digamos, como se suele ver por ahí en otros canales. Esto es todo hecho muy a pulmón. Pero bueno, gracias al apoyo de ustedes también me da para tirar para adelante. Así que bueno, si te gusta el canal y eso, like, compartir y seguir viendo videos que ya vendrán muchos más.